No vamos a ser muy largos, simple y llanamente darle la bienvenida a ustedes y a nuestro presidente del partido, ingeniero Federico Antunvalles, cariñosamente Kiki para nosotros. En Santo Domingo es Kiki, pero para nosotros los macorizanos es Kiki y eso es bueno que lo diferenciemos. Que nos acompañe en el día de hoy, que viene a dar una serie de declaraciones importantes que toda la prensa de San Pedro de Macoriz y del país debe conocer. Así que yo no voy a alargar mis palabras porque yo pienso que es a nuestro presidente quien le toca hoy el día de la mañana conversar con todos ustedes. Gracias José. Muy buenos días. Quiero primero expresarle mis excusas. Porque originalmente se había convocado para las 10 y media. Y hubo una reunión que tuvimos que hacer, que nos fuimos convocados anoche de emergencia, en la convergencia, a las 7 de la mañana. Cuando vi que se me iba a prolongar, entonces llamamos y dijimos que a las 11 de la mañana, pero llegamos con 20 minutos de retraso. Aparte, a las 10 y media, o sea, casi una hora de retraso. Le pido excusas, de verdad, que no es la costumbre que yo llegara a tratado. Sin embargo, quiero tenerle noticias frescas y manifestarle que si el Partido Reformista estuviera como ha estado en San Pedro de Macoriz, nosotros hubiéramos ido solo a la elección. Porque definitivamente... La dirigencia de San Pedro de Macoriz, encabezada por el doctor Racine y por todos los compatriotas dirigentes, han colocado en el mapa electoral dominicano la seguridad de que San Pedro de Macoriz será colorado, ganará las elecciones a todos los niveles y que nuestros compatriotas, que en principio no tenían la potencialidad, y quiero decirlo y manifestarlo con toda claridad porque no me gusta hablar mentira, en el transcurrir del trabajo, por lo que quiero felicitar al equipo de San Pedro de Macoriz, se han convertido en una opción válida para ganar las diputaciones, las alcaldías, y no le voy a decir la senaduría porque el senador de San Pedro de Macoriz... Como está ya diciéndose en La Vega, el senador entrante y el senador saliente, el senador entrante en San Pedro de Macoriz es el doctor José Jacín. Pero quiero antes de darle las informaciones... de darle las informaciones reales de lo que está aconteciendo en San Pedro. Desde hace mucho tiempo ya Josecito viene en un potencial por encima del 65%, desde hace mucho tiempo. Pero en los últimos días ha subido más y hoy por hoy está rondando el 70%. Eso... Y pienso que el día de las elecciones va a ser mucho más. Y quiero decir que es el candidato más sólido que hay en todo el territorio nacional, de todas las fuerzas. Ahora, no voy a hablar de las otras candidaturas en este momento, porque ahorita le voy a decir las encuestas que tenemos. Y sí quiero decirle lo siguiente. Electrónico o manual, bajo cualquier circunstancia, no hay posibilidad de hacer un fraude en República Dominicana, porque nos estamos blindando en todo el territorio nacional. Y el voto que estamos requiriendo, el voto manual que estamos requiriendo, no es dejando a un lado el voto electrónico. Lo que sucede es que la ley establece que el voto debe ser manual. Y no queremos que algunos de los adversarios de la convergencia, de la alianza, del partido reformista, tengan ningún motivo para cuestionar el resultado de las elecciones. Porque hay algunos que se han hecho. ¿Quién falsea una encuesta? Se lo he dicho a mis compañeros y lo saben, los que han trabajado en el partido reformista. Nosotros desde el año 82 estamos haciendo encuestas. El candidato que falseó una encuesta se la cree él mismo. Y después es difícil. Que usted le dice, no, mira, eso no es verdad. Él mismo la falsea para, a veces hasta para recaudar dinero. Y después se la cree él mismo. Y los que han falseado las encuestas en este país y están diciendo que tienen las elecciones ganadas en todas las provincias y municipios. Ahí publicaron una que era Dique de Galuto, aunque Josécito tenía 40 y pico por ciento de San Pedro Macquarie. Se descartan ellos mismos haciendo esas cosas. Porque el pueblo sabe la verdad. Pero además hay una cosa. Cuando usted va a la esquina, y quiero pedirle que lo hagan, no solamente a los comunicadores, porque en este país hay una dictadura mediática, yo no lo voy a acusar a ninguno de ustedes. Ni le voy a decir a ustedes que ustedes responden alineamientos del gobierno. Pero ustedes saben bien que cuando ustedes opinan independientemente, si tienen un anuncio se lo quitan. Y si tienen algún familiar empleado se lo quitan. Porque aquí hay una dictadura mediática. Que definitivamente el pueblo está revelándose a eso y se está dando cuenta de ello. Entonces, nosotros entendemos que en este momento, bajo cualquier circunstancia, hay que contar manualmente, en los tres niveles. Si se atentó en lo presidencial, bueno, ya eso legitimará lo que va a ocurrir. Porque el conteo electrónico no está previsto en la ley. Ahora nosotros queremos que se cuente en lo congresional y en lo municipal también. Para que nadie pueda cuestionar. Ahora queremos el conteo electrónico. No queremos exclusivamente el manual. Porque ahorita pueden salir con eso también. Para que sepan. Y yo sé que aquí en San Pedro ya estamos preparados. Y estamos listos con un ejército electoral para defender el voto en las mesas electorales. La Junta debe obtemperar al llamado que le estamos haciendo. ¿Por qué? Por su propia legitimidad. Por su propia garantía. Para que haya paz. Para que nadie tenga derecho. Ni nosotros ni los otros. A cuestionar el resultado electoral. Lo que es igual no es ventaja. Y lo que abunda no daña. ¿Y por qué oponerse al conteo que la ley establece? Nosotros no nos estamos oponiendo. Porque han querido decir que la convergencia o la alianza o la nueva mayoría está opuesto al conteo electrónico. No. Al contrario. Si funciona a la perfección, perfectamente bien. Porque nosotros lo apoyamos desde un principio. Pero la propia Junta en su comunicado, la propia Junta en su informe manifestó los inconvenientes que tenía. Inconveniente de conectividad, inconveniente de entrenamiento de personal, inconveniente de energía. Entonces definitivamente si la propia Junta confiesa los problemas que tiene y apenas estábamos a 10 días de las elecciones, ¿por qué razón no hacer el doble conteo? ¿Por qué aceptarlo presidencial y no aceptarlo congresionalmente? Porque no vamos a dilatar dos días más porque es muy complejo y ciertamente así el conteo congresional. Oh, pero por el amor de Dios. Y un día, o dos días, o tres días, versus la paz social, la tranquilidad, la transparencia, y la seguridad de que no habrá protesta, no es mejor esperar esos dos o tres días que dar un resultado, un veredicto en la noche que pueda traer protesta. Ahora, yo creo que el país y ustedes los comunicadores requieren y necesitan que estas elecciones transcurran sin el mayor desasosiego, porque el país requiere de paz y requiere que llevemos al gobierno un gobierno que pueda producir los cambios que necesita el país. Yo le garantizo aquí en San Pedro, y estoy recorriendo todo el país, no estoy en San Pedro solamente, yo le garantizo aquí en San Pedro que el cambio por el cual el Partido Reformista decidió asumir una alianza para confrontar al poder, definitivamente está dado. Y que el equilibrio democrático y la nueva mayoría en el Congreso Nacional está dado. Y quiero decirle algo más, la convergencia o la nueva mayoría tiene más senaduría garantizada con un amplio margen de ganar que la que puede tener el partido de gobierno y su alianza. Hay aproximadamente seis o siete senadurías donde la ventaja que lleva la nueva mayoría es muy amplia. En todas las otras, hay tres donde el partido de gobierno lleva ventaja. Pero en todas las demás, aquí se va a bailar pegado. Buloya pegado. Lo estoy anunciando hoy, y así va a ser a nivel presidencial también. Que no crean que las elecciones están de un solo lado. Y por esa razón hay tanta desesperación. Mire, por ejemplo, quiero decirlo aquí y ahorita los periodistas van a tener la oportunidad de cuestionar. En Bonao, ellos presentan encuestas donde dicen que están ganados. Y el presidente ha ido ocho veces. ¿Y por qué? ¿Y por qué si dicen que están ganados en Santiago, van a hacer cierre en Santiago? Y van los tres, los tres magníficos. Y así, usted nada más tiene que darle seguimiento. ¿Dónde se están tirando? ¿Dónde se están tirando? Porque se den cuenta que tienen las elecciones ganadas, perdidas en la mayoría de las provincias del país. Ha llegado el momento del cambio. Y el cambio se va a dar. Y si no, ustedes pregúntenlo en las esquinas, donde su vecino, en la gallera, que yo voy a la gallera. Pregúntenlo en donde quiera que usted va. Hasta cuando, no, no lo voy a decir porque tome la casa de Josecito. Pero hasta cuando hay dos junticos, pregúntense uno a otro qué tú crees y te van a decir. Ya te dijeron en la gallera que Tony perdió. Así es. Pero donde quiera. Y usted va a la iglesia y la gente está con el cambio. Entonces usted oye una encuesta que dice, qué sé yo cuánto, qué sé yo cuánto. Pero cuando usted le pregunta a la gente, la gente le dice, yo estoy con el cambio. Sí, pero es difícil ganar. ¿Y por quién tú va a votar? Yo estoy con el cambio. Y el cambio se va a dar el próximo día 15. Ahora voy a las candidaturas municipales. Me voy a circunscribir a las candidaturas del municipio. Hasta hace aproximadamente 10 días, estaban empatados los tres. Prácticamente un triple impacto. De una semana para acá, Sergio saca de acuerdo. Y está en 41%. El candidato del PLD que mencionó José, está en segundo lugar. Y en tercer lugar, el candidato del Partido Revolucionario Moderno, que somos aliados en otras localidades. No me cabe duda de que ustedes van a tener a Josécito, senador, a Sergio de Alcalde y a doña Vilma de Vizalcán. Bueno, sí le quiero pedir algo a los compatriotas Petro Macorizanos. Lo más importante de todo es que llueve, truene, o vente, vayamos y continuemos en la calle en estos días que quedan, sumando cada día más votos para ganar ampliamente. Pero sobre todo, el día de las elecciones. La gente tiene que salir a votar. Si creen que están ganados y no van a votar, no se ganan las elecciones, por amplia que sea la ventaja. Yo estoy seguro que aquí ustedes están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Pero hemos recorrido el país porque mucha gente se ha dejado apabullar de la percepción. Y yo quiero decirles que tienen que salir a votar. Mientras menor sea la abstención, mayor están dadas las posibilidades del cambio en la República Dominicana.